Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Anillos Hoy les traigo este demo de este set genial llamado T-shirt Graffiti Con este set que es para niños a partir de 6 años podemos decorar nuestras propias camisetas Utilizando esos marcadores que son para tela, se ve genial Ok, aquí dice que podemos utilizarlo para decorar sneakers o zapatos de tela, bolsos Ok, son marcadores permanentes y debemos dejarlos secar 24 horas para que se fijen muy bien en la tela Tenemos negro, marrón, verde, azul, morado, rojo, naranja y amarillo Quiero probarlo ya Miren como es la punta, un poco cuadrada Ok, miren como dibuja Como ven podemos hacer líneas bastante buenas con estos y tenemos cuidado Vamos a ver como dibujan todos los marcadores Mmm, que bonito Water es fuerte ¡Chau! Salta ¡No! Siga! ¡No! Gracias por ver el video. Y por último, este azul. Me encanta, me encantan estos marcadores, funcionan genial, los colores son super. Se pasan un poco al otro lado, pero la verdad es que no creo que eso haga mucho daño. Si es para una camiseta, por ejemplo, no importa lo que se vea por dentro. Lo voy a dejar secar 24 horas y luego lo mojaré. Debemos también fijarlo con una plancha para ropa en lo que pasa en esas 24 horas. Me gustaron muchísimo estos marcadores T-Shirt y Graffiti. Me parece que podemos hacer cosas geniales. Si se les ocurre una idea que les gustaría compartir de algo que podremos hacer con estos marcadores T-Shirt y Graffiti, no denle a escribirlo en la sección de comentarios en la parte de abajo de este video. Si les gustó este video, denle un like, revisen nuestro canal y no dejen de suscribirse. Adiós.